Dios de mi salvación Dios de mi perdón Dios eterno Dios eterno Dios de liberación Dios de mi perdón Dios eterno Y fiel A ti Adoraré A ti me adoraré, Dios de justicia, Dios de sanidad, Dios eterno y fiel. Dios de compasión, Dios de mi protección, Dios eterno y fiel. Diga conmigo, a ti adoraré, a ti adoraré. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos? A ti adoraré, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. A ti adoraré. A ti adoraré. Dios de justicia, Dios de sanidad, Dios eterno y fiel Dios de compasión, Dios de mi protección Dios eterno y fiel, a ti adoraré A ti adoraré A ti adoraré Aleluya 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 Soberano Rey Príncipe de Paz Glorioso Dios Maravilloso Aleluya 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 Quisiera pedirles un favor muy especial a todos en el auditorio Cuando entra un rey a un lugar Siempre todo mundo se pone de pie Le voy a invitar a que todo mundo esté de pie Porque ha descendido el rey de reyes Me acompaña a la rey Que ese aplauso sea de bienvenida al rey de reyes A ti a un rey A ti a un señor ¡Aquí la glada de Dios! ¡Vole a lo que yo! ¡Majestad! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya!